¡Hola hermosos! ¿Cómo están? ¿Están haciendo un desfile? Están haciendo un desfile, qué bonito se ven todos, bien bien. Que tengan buen día, ¿ok? ¡Acá tenemos otro desfile! ¡Hola hermosos! Están disfrutando del sol, todo mundo formado ahí. ¡Miren! ¡Miren qué bonito! ¡Miren! 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 ¿Estás en el lente de camarín? ¡De chat! ¡De chat! ¡De chat! ¡De chat! ¡De chat! ¡Miren! 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 ¡Miren!